En Argentina tenemos la escuela de cine más importante de Latinoamérica. La ENERC es una de las escuelas de cine más importantes del mundo. Si alguna vez te emocionaste viendo nuestro cine, tenés que saber que la ENERC desde hace muchos años trabaja para eso. Muchos de sus egresados y egresadas crearon imágenes que quedaron grabadas para siempre en nuestra memoria. Imágenes que nos representan. Que nos representan ante el mundo. La ENERC forma profesionales de primer nivel. Que permiten que desde acá podamos hacer publicidades para las mejores marcas del mundo. Y que podamos contar nuestras historias en las plataformas. Que podamos hacer contenidos que lleguen a todos los públicos. Las imágenes que creamos reflejan lo que somos. Hoy podemos filmar para las plataformas de todo el mundo porque tuvimos un lugar donde formarnos. Un lugar donde desarrollar nuestra propia mirada. La escuela tiene 59 años formando profesionales para la industria. Desde su fundación en 1965, la ENERC atravesó todos los momentos de la Argentina. Y siempre siguió adelante con su principal tarea. Formar profesionales de excelencia para nuestra industria audiovisual. Donde muchísimos profesionales argentinos estudiamos, nos desarrollamos y llegamos a obtener los resultados que yo obtuve y que obtuvieron tantos otros. Una escuela pública. Gratuita. Y federal. Con estudiantes en CUS. En el noreste argentino. En el noreste argentino. En Rosario. En el AMBA. En el Mar del Plata. En la Patagonia. En el Comodoro de Calabria. Porque las mejores historias no están en un solo lugar. Se pueden encontrar en todos los rincones del país. Una escuela que ayuda a poner en movimiento una industria. Que nos muestra cómo somos y nos conecta con el exterior. La Escuela Nacional de Cinematografía debe seguir existiendo. Para que siga existiendo el cine argentino. Para seguir contando nuestras historias. Si nuestros cineastas no se pueden formar. Nuestra imagen como país se desdibuja, se diluye, desaparece. Yo apoyo al ENER. Apoyo al ENER. Yo apoyo al ENER. Yo apoyo al ENER. ENER.